He hablado bastante sobre esto. Cerrando, presidente, palabra. Fuera de Palacio Nacional, encontré una manta, caminando por la mañana del metro aquí a la mañanera, en la que tal vez le pueda molestar a usted o a los colegas. Decía, ¿y qué a los jóvenes de Ayotzinapa no los cremaron? ¿No los qué? ¿Cremaron? Pues, este... Es que estamos haciendo la investigación porque la llamada verdad histórica consiste en eso, en que a los jóvenes los cremaron. Pero se ha demostrado que no fue así. Y sí hay evidencias de que no fue así. Nosotros hemos encontrado restos de dos jóvenes que no se encontraron en el basurero donde supuestamente cremaron a los jóvenes. Entonces, eso es lo que estamos investigando y queremos conocer. Y los bayartenses piden que haga un exhorto a la Secretaría de Gobernación porque dicen bayartenses que están aquí afuera. ¿Hay condiciones en ese municipio similares a las de Celaya, en Guanajuato, por un proceso electoral que está elevando su temperatura? Ojalá pueda usted exhortar a la Secretaría de Gobernación en ese particular. Sí, los van a atender. A todos los que vienen aquí se les atiende. ¿Por qué no nos vamos ya? Es viernes. Nada más faltas tú. Pero... Pero... No... No, no... 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 No. No, no. Gracias.